Hola amigos de Contigo el Cine y estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y hoy estamos en Cinépolis de Cascada Amor para ver a la nueva leyenda de Marvin, Marvius. Interpretada nada más y nada menos por el guapísimo de un 80 Jared Leto, vamos a ver al Dr. Michael Marvius cómo experimenta con algo muy raro para tratar de sanar una enfermedad que él tiene, pero eso no le sale tal y como lo planeaba. Por ahí en el tráiler hemos visto que él dice que es Venom, pero ya sabemos que no es Venom y también va a salir Adri Arjona, la hija de Ricardo Arjona, es parte del cast de Marvius, pero yo no los voy a contar más y vamos a ver un poco del esporte. Gracias por ver el video. 1, 2, 3. Bienvenidos al siguiente nivel, no te puedes perder a nuestro erizo azul favorito, Sonic que nos va a llevar a una nueva aventura con nosotros y también tenemos a Chase. Y por supuesto, como hoy ya no tenemos a Jim Carrey, no te la puedes perder este próximo 7 de abril, pero no les voy a contar más y veamos el esporte. Sonic el erizo, no eres rival para mí. No inventes. Es el momento de ser el gran héroe. Ay, genial, el soldado del invierno. Mi destino es destruirte. Trabaja mejor, no más duro. ¡Agárrate! No estuvo tan mal. Sonic 2, la película. Bueno amigos, hemos llegado al final de hoy de Premiere en Premiere y recuerden que nos pueden visitar en www.contigoalcine.com y quieren saber quiénes ganaron los Oscars, quién fue la mejor película y también los próximos estrenos tienen que visitarnos. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Contigo Al Cine. Y si se quieren ganar pases para venir a ver al erizo favorito de todos, solo tienen que hacer lo siguiente. Van a compartir este video y comentar con quién irían al cine a ver a Sonic. Bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima. Adiós.